qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo enhorabuena a todos los que tengan una playstation 5 que nos van a dar gta 5 online gratis durante tres meses chavales que no nos volvamos locos solamente gta online chavales yo no sé cuándo se van a cansar de verdad de sacar gta gta para play 3 gta para pc gta remasterizado para play 4 gta no sé qué gta no sé cuánto le quitamos el online a playstation 3 se lo ponemos a playstation 4 y ahora pues ya saben chavales anunciaron gta 5 para playstation 5 imagino yo con la calidad que se merece aunque yo de verdad personalmente ya me cansa o sea me cansa yo lo jugué en playstation 3 lo hice casi todos los secretos montones de horas bueno iba a decir perdida disfrutada más que perdida vale en play 4 pues no tanto pero bueno lo tengo lo tengo en digital tengo comprado pero bueno ahí está chavales y fijaros en gratis pero gratis yo creo que tres meses gratis te hartas de jugar sin después no los quiere y gratis entre comillas vale digo entre comillas porque necesitamos ser plus quien a día de hoy de verdad créanme quien a día de hoy no tiene una play 5 no tiene el plus a yo no conozco a nadie ustedes conocen alguien bueno lógicamente alguien que la tenga guardada pues para el tema del de un posible ploy sí pero yo creo que todo el mundo que tiene playstation 5 tiene el plus pero bueno yo lo dejo por aquí la noticia y daros cuenta también dice gta grantef auto 5 gta 5 y gta online llegarán a playstation 5 el 15 de marzo de 2022 vale gta 5 y gta online obtenga gta online gratis vale solamente el apartado online gratis exclusivamente en playstation 5 durante los tres primeros meses desde el lanzamiento de los juegos o sea desde el 15 de marzo que eso está aquí ya eso falta nada vale vamos a poder disfrutar gratuito lógicamente lo probaremos lo que yo no sé chavales lo que yo no sé lo que lo tengamos comprado que tenemos que comprarlo otra vez no nos van a dar un update del juego yo tengo entendido creo vale que había juegos los cuales sacarían actualizaciones que dijeron no sé si nos engañaron que seguramente nos engañaría que saldrían con actualizaciones gratis había un update de ps4 a ps5 para que el que tuviera el juego para poder disfrutarlo gratis no sé si es el caso pero bueno esperemos a ver qué es lo que pasa chavales esta gente de rockstar pues van a van a exprimir bien la vaca verdad como decían por aquí y chavales otra cosita por aquí esto nos va a gustar a mucho muchos de ustedes la página oficial de rockstar gay muchos de ustedes han estado preguntando acerca de una nueva entrada en la serie de grand theft auto con cada nuevo proyecto nuestro objetivo siempre es ir mucho más allá de lo que hemos entregado anteriormente lógicamente porque van a estar 25 años con el mismo juego lo tienen que hacer bueno nos complace confirmar que el desarrollo activo para la próxima entrada de la serie está en marcha gta 6 confirmado chavales y lo van a ser muy bueno vale pues ya os digo porque si van a estar 20 años con el mismo juego ahí una y otra vez ya que lo hagan bueno vale así que nada esta es la noticia yo de verdad me río por el tema del gta de yo creo que me van a engañar yo lo tengo digital y creo que me van a engañar y creo que si los quiero jugar en play 5 voy a tener que pagar por él vale no lo haré pero quiero mi gta 5 lo tengo comprado los quiero para play 5 también vale así que nada chavales ya saben no todo es piratería de liberación en el momento que salga cualquier noticia pues le estaré trayendo cualquier vídeo cualquier información así que nada esperaron al día 15 que está aquí ya la vuelta de la esquina para poder jugar gta online en playstation 5 totalmente gratis entre comillas vale hace falta el plus así que nada nos vemos el siguiente vídeo como siempre adiós